Hola y bienvenidos a Además Tecnología, nos encontramos en el local de Kia, acá en Surquillo para la presentación de su nuevo automóvil del 2018, el Kia Cross 4x2 y el Kia Cross 4x2 A ver, vamos a ingresar a este nuevo Kia Cross 4x2 y la primera sensación es de amplitud, estoy sentado cómodamente, en la parte trasera puede sentarse una persona tranquilamente y el copiloto obviamente también tiene su espacio tenemos acá el Connect y obviamente lo que están viendo que es, es el Android Auto, ahí están los mapas de Google esta es una versión mecánica, tiene su apoyabrazo, no sé si es regulable o no es asientos de tela, bien amplio, una muy grata primera impresión de este nuevo Kia Cross El Kinect es algo particular en todos nuestros vehículos de Kia es toda una pantalla que al final emula o es tal cual una tablet que tiene el sistema Android y puede conectarte bajar tus aplicaciones y utilizarlo, tanto video, ver internet, ver tus correos, utilizar el web, utilizar el whatsapp, todo, ¿no? pues te permite eso y a la vez está conectada la cámara, entonces eso desde la parte posterior bueno, como ustedes han escuchado de Ricardo, el Kia Cross tiene todo, es para que te escape de la ciudad, veas todo así que tienes que venir a verlo, ¿dónde están tus locales para verlo? los invitamos, tenemos cinco locales a su disposición, tanto Naranjal, Cerca Lóbalo Naranjal, tenemos Plaza Norte dentro del showroom de Plaza Norte, tenemos Arriola, que estamos en la curva de Arriola con Calle Prado en Paseo Parodi con Calle Prado y nuestro local también principal, que está acá en Surquivo, República Panamá, a dos cuadras de Angama así es, así que vengan a ver, está espectacular el auto ahorita que hemos visto, nos hemos enamorado así que véanlo, si es donde más te lo quieren le van a dar otra compresa nos invitamos, por supuesto los primeros clientes que nos compren ahorita en un Rio Cross le estamos dando el Kit Aventura que está súper simpático que es un portabicicletas, el portabaletas que va en la parte superior una mesa plegable y unos pullers para que se vayan de viaje hoy, ¿no? así que vengan a comprarlo y te vas, sales de acá directo al campo a desconectarte de la ciudad bueno, las características principales de este nuevo Kia Cross 4x2 son estas vamos a verlas acá en resumen aro 15, dirección electrónicamente asistida, bueno ya de esta generación paros de lineros LED, el sistema Kinect, este que les digo que es la conexión donde puedes conectar Android Auto y Apple CarPlay sintonizador RTP y cámara de retroceso, doble airbag, obviamente tiene una mayor altura para hacer esta, este auto más deportivo, molduras laterales y el Kit Cross que le estamos, que le estaba hablando, que viene tu rack para bicicleta, tu porta equipaje y tu mesita para el campo bueno, eso ha sido la presentación de este nuevo Kia Rio Cross 4x2, que acá lo están viendo tiene muy buenas características para que salgas de la ciudad, vayas al campo y hay una muy buena oferta, si es que tú lo reservas desde ahora, que viene con tu porta equipaje está en la parte de arriba, tu rack para la bicicleta y tus mesitas acá de paridad a campo muy buena la promoción de Kia, así que si quieren verlo personalmente vayan a todos los locales que estaba el que dijo Ricardo y bueno, eso ha sido todo y nos seguimos viendo para seguir hablando de más tecnología